la muchachos espero que se encuentren muy bien ustedes ayer me tocó cubrir un accidente e incluso apareció los canales abiertos de dvn en el sector de santo domingo y que fue terrible al final cinco personas fallecidas una fue trasladada al sector de san antonio y la otra quedaron vehículos totalmente quemado calcinado mejor ni contar las imágenes que se veían en esa tarde bueno día lo voy a hablar un poquito llegué a casi las nueve de la noche de las cuatro de la tarde voy a contar un poquito quién se va a encargar de suministrar repuesto para el mantenimiento de los misiles eesm de la armada de chile que corresponden a los que tiene actualmente las fragatas clase adelaida que chile compró el año dos mil diecisiete diecinueve dicho monto alcanza cuarenta y uno punto un millón de dólares que que combinado las compras entre estados unidos y otros gobiernos por ejemplo está también está dentro de ese mismo paquete está araya saudita chile españa corea del sur bueno son ciertos porcentajes lo que se conoce como ventas internacionales la orden contempla opciones que permite elevar el contrato a cuarenta y nueve punto dos millones de dólares sería bueno no le dan los porcentajes porque no tiene mucho interés pero bueno lo que sí sería la empresa en radicción la encargada de proporcionar el misil sea esparro es un misil antiaéreo antimisil de defensa de zona local que tiene una longitud de entre 3.6 metros y un peso de doscientos ochenta kilogramos de los cuales 39 kilos corresponden a su cabeza explosiva además tiene un un sistema de una velocidad mach 4.0 y un alcance efectivo de 50 kilómetros la el es sm fue desarrollado para gestión misiles para reemplazar los misiles sea esparro entre sus principales ventajas destaca es un que es muy maniobrable y altamente velocidad supersónica este misil tiene una dispone de longitudes aletines replegables para efectuar giros sostenidos está dentro de lo que se conoce el proyecto puente ustedes hemos hablado varias veces donde chile adquirió las fragatas el año 2019 que hoy día llevan el nombre de pratt y almirante la torre esto le proporciona de cierta forma especialmente una un sostenimiento en el tiempo además que es muy muy importante no olvidar de eso ya no solamente hay que comprar sino que también hay que mantener australia implementó las fragatas del programa sea 13 90 conocido también como actualización del proyecto que contempló un nuevo sistema de combate y también de tiro con radares de búsqueda aérea de largo alcance renovados misiles de defensa aérea mejorados y un nuevo conjunto de sonar de casco remolcado integrado se implementó también lanzadores verticales bls mk 41 la empresa lo que martin equipado con 8 sistemas 8 celdas de misiles e s s m así que felicidades porque como le dije anteriormente esto no solamente tiene que ser sostenido sino que tiene que ser también custodiado y guardado y hay que recordar que normalmente estos sistemas de misiles desgraciadamente es así tiene que ser apoyado o incluso también a la aprobación por eeuu bueno la mayoría de estos materiales son de ya así que nada que decir nada que decir mucho me parece bien porque no solamente hay que comprar las cosas sino que también hay que cuidarlas y mantenerlas como un chiche ya son 50 kilómetros recordemos que esta fragata tiene un alcance también con otro tipo de misil de 170 kilómetros aproximados por eso se habla mucho de la capacidad que sirve logró con este sistema de misiles pero con este tipo de fragata que le permite de cierta forma tener en el tiempo un concepto de recuperación de la fuerza antiaérea chile hizo eso y que hoy día le dio mucho poder especialmente con estos dos buques hay que contar que además por ejemplo las clases las tipo 23 entre ellos por ejemplo la cochran a lynch y eis y la la cóndel proporcionan un sistema de defensa que ningún país de la región tiene así que felicidades a chile para tener hay que mantener o sea la chile las líneas la chile